Buenos días mis lindos y mis hermosas seguidoras y mis suscriptores Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal Cocinando Comerce HN Pues el día de hoy vamos a hacer una, esta cabeza como les había dicho ayer Que ibas a cochar esta cabeza de cerdo, entonces ahorita voy a sacarle toda la carnita para hacer la guisadita Les voy a enseñar todos los ingredientes que les voy a echar Les voy a preparar un arroz y les voy a coisar Bastimentos, yo creo que va a ser plátano verde cocido que voy a hacer Porque no tengo ni guileo y no tengo yuca Y un arrocito, eso es lo que voy a preparar el día de hoy Este es un almuerzo que voy a hacer Aquí está la lengua del cerdo y las orejas del cerdo Miren, están bien aseaditas, bien limpitas Voy a empezar ahorita Bueno, les voy a enseñar todos los ingredientes que les voy a echar Les voy a echar un sofrito Picocito, miren Para que les de sabor y gusto a la carne Les voy a echar el chile relleno Le vamos a echar una cebolla roja Le vamos a echar dos cubitos Le vamos a echar una especia Y también le vamos a echar tu blando Un blando ancho Y le vamos a echar un poquito de vinagre también Para que agarre más sabor en las carnitas que voy a hacer Bueno, ahorita ya les enseñé los preparativos, los ingredientes que les voy a echar Vamos a echar una libra de arroz Vamos a echar una libra de arroz Aquí está el arroz Vamos a ver qué le podemos sacar Vamos a empezar con la lengua primero La lengua ya está lavadita Vamos a sacarte el peñito de encima Todo esto está bien lavado con limón Lo lavé ayer Ayer yo les enseñé cómo lo había lavado Bueno, vamos a ver, a partir esta lengua El peñito es pequeño Es que esta cabeza no se puede botar porque tiene bastante carnita Entonces no hay que botar la comida porque la comida no se bota porque es pecado botarla Y hay crisis bastante para botar las comidas Bueno, mira, ya partí la lengua Ahí está Nada más partí las orejitas Estas orejitas están blanditas Y todavía es un bocadillo bien delicioso Guisadito lo voy a hacer ensalzadito Ya van a ver qué rico va a quedar Yo quería hacer cerdo ya Ya no voy a hacer cerdo ya en estos unos días Porque es malo comer seguido cerdo Porque le voy a dar algunos colesterol Y mañana voy a grabar otro nuevo video Pero lo voy a hacer otro día mejor porque estamos comiendo cerdo muy seguido Y mucho cerdo es malo, como les digo yo ¿Les ha gustado los videos de ayer? Sí, les ha gustado los videos porque miro ya bastante pistas ahí Tengo bastante pistas Vamos a ver cómo sacamos este tajito Tiene bastante carnita la cabeza de chancho Sí, pero no la quise botar porque tiene bastante carne todavía Y aquí se puede hacer un delicioso almuerzo Sí Miren, esta es la carnita Vamos a ver aquí Y lo que ya no tenga carne pues lo voy a botar para que los perros lo coman Miren acá ya lo voy a botar Los perros ya lo comen todo esto Tengo que dar acá leal con que sea Es que tiene carne Lo que pasa es que como lo tenía en la refri Como que se congeló un poco En la refri la dejé para que no se fuera a dañar Porque el cerdo Si uno lo deja fuera de la refri Se joquea Entonces hay que dejarlo en la refri Para que no se arruine Bien el freezer o en la refri Mis lindos seguidores Mis hermosas seguidoras Como pueden ver ya está la carnita De la cabeza del cerdo Ya está, miren Ya está Solo puro tajito me salió Ya está disminuciada Sí, ya está disminuciada Ahora ya se la vamos a preparar con los ingredientes Vamos a poner esta bollita Aquí la voy a hacer con una bollita Vamos a echarle los ingredientes Cebollita picada Y ya vas a ver que delicioso muerto voy a preparar Cebollita picadita Vamos a echarle también Unos dos ajitos Los ajitos no Yo les he enseñado que voy a echar ajitos también Vamos a echarle unos dos ajitos No lo voy a echar mucho porque la carne ha salido poca Aquí están los ajos Vamos a pelarlos para machacarlos Este almuerzo es un almuerzo pues Normal, un almuerzo normal que estoy haciendo Porque como me sobró esa cabeza ahí Después que le saqué esos chicharrones Entonces me sobró y entonces yo no la quise botar Porque la comida no se puede botar porque es pecado botarla En vez de que hay carnitas Le hace como una fibra de carnitas Bueno, ahí están los ajitos machacaditos Bueno, aquí están ya Vamos a echarle una olla Ahora vamos a echarle Chile Chile relleno Para que le de sabor y gusto a la comida Esta carne va a quedar bien deliciosa Vamos a picarlo bien picadito Este es un proceso Que no cuesta Esto está fácil de hacer Como ya había dejado cocinada la cabeza Ya estaba sacochada Entonces no me va a costar hacer este almuerzo Va a hacer algo rápido Bueno, ahora vamos a echarle un lastro Un lastro Ancho, miren Vamos a quitarle la raíz Bueno, miren, vamos a picarlo bien picadito también Bueno, ahí está el culo Ahora vamos a echarle unos dos pulitos Síganse suscribiendo al canal de Cocinando con MercyHN Ya voy por los 400 Ya voy por los 400 De acá sigan más 400 Ya, poquito falta ya Sigan suscribiendo para que llegue a los 400 Suscriptores Bueno, ya están los cubitos Miren, como pueden ver Ya le eché los cubitos Solo dos cubitos los vamos a echar Porque más poca la carne Sí Esto me ha salido como Creo que como una libra Creo que ha salido más o menos Bueno, ahora vamos a echarle el sofrito Y las espejas Las espejas ni no te van a ver el té Vamos a echarle el sofrito Las espejas le voy a echarle Tengo una camita como guisadita Uy Cuidado Messi Es más que tiene adelantada Es importante ponerse adelantada Sí, hombre Me mancha la ropa No, 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 la ropa la ruina toda Por eso ahora yo decidí ponerme a adelantar Y me pongo un pañuelito en la cabeza Para protegerme el cabello Para que el cabello no le vaya a caer pelos a los alimentos Sí Bueno, entonces vamos a revolverlo con cucharón Vamos a prender la estufa también Entonces voy a hacer el arroz y voy a cocinar los alimentos Bueno, mira Esta es una comida humilde, sencilla Sí, es una comida humilde, sencilla El día de hoy Aquí está ya el cerdito ya desminuciadito Lo hice en pedajitos pequeños Ya le eché el sofrito, le eché culantos, le eché ajo Cebolla, chile Ya le eché varios ingredientes Ahora vamos a echarle las especias Ok, mis lindos seguidores Y mis lindas seguidoras Como pueden ver Vamos a echarle una bolita de especias molidas A la carnita de cerdo Esta carnita de cerdo es de la cabeza del cerdo Que me quedó de ayer Bueno, yo le eché las especias Miren, que deliciosa va a quedar esta carnita Miren Le eché esos fritos también Para que agarre sabor y gusto Se lo voy a dejar que herva Que herva una Por lo menos unos 10 minutos Y ya está Como ya está más encochada la cabeza Sí Sí, ahora vamos a hacer A preparar el arroz Ok, mis lindos seguidores Mis hermosas seguidoras Como pueden ver Voy a pelar estos 5 plátanos Para acompañar la deliciosa carnita de cerdo Guisadita con arroz Voy a pelarnos ahorita en este momento Aquí como no tengo vileo ni yuca No pude conseguir yuca Porque yuca era aquí para cocinar Para acompañar la carnita Sí Pero no pude encontrar Entonces voy a cocinar plátanos Ok, mis lindos seguidores Y mis hermosas seguidoras Como pueden mirar Ya están los plátanos ya peladitos Y bien lavaditos Para ponerlos a cocinar Para acompañar la carnita guisada de cabeza de cerdo Vamos a echarnos aquí en la olla los platanitos Vamos a echar un poquito de sal Para que agarre el sabor Los plátanos, miren Tres deditos de sal Bueno, vamos a ponerle Vamos a ponerle la A ver, les voy a enseñar la carnita como va ya Miren, ya va a estar la carnita ya Ya está hirviendo Va a quedar jugosita Les voy a explicar De la misma sopita De donde zancocé de la cabeza ayer De la misma sopita que quedó de ahí Entonces Le eché un poquito de sopita A la carnita esta Para que quedara con gusto Miren, con sabor Miren Miren que rica se ve Si no la bote toda la sopa Solo bote una parte Y dejé un poquito Para revolverle aquí a la carnita Ok Vamos a lavar el arrocito Para prepararlo, miren Aquí está el arroz Que ahorita mismo lo voy a preparar Para acompañar la deliciosa carnita de cabezas de cerdo Vamos a lavarlo ahorita en este momento Un delicioso guisito hecho por Mercy Si, vamos a comer un guisito que tenga de cabezas de cerdo Mira, ahí tengo una amiga comiendo ya, ve Ahí está disfrutando Isabel Pacheco No, no puedo Ahí está comiendo, disfrutando ya Está disfrutando Isabel Pacheco La que siempre me viene a apoyar La mejor amiga de Mercy es ella Es un delicioso refresco también Está bien tocado ella Y aguacate Ahí está Es un rico desayuno Con tortillita caliente, miren Con tortillita caliente, miren Si, hombre Un delicioso manjar Me está visitando, mi amiga Me está visitando Me está visitando Y aquí se viene Aquí Todo el que me visita Viene a comer Viene a comer Ajá Se van bien yendo de aquí Porque Mercy Es una persona que le gusta compartir con todas las personas No solo con las familias Sino que también Con otras personas Amigas de uno Personas que necesitan Tal vez que tienen necesidad Yo también lo he comido en todo el día Y si vienen aquí el momento Que estoy cocinando Yo le estoy tratando de comida No es Mercy no ella Sí Amor Es compartir Dicen Entonces hay que compartir uno Para que Dios a uno le multiplique todas las venazas a uno Así es Yo me he fijado mis lindos seguidores Mis hermosas suscriptoras Eso yo lo tengo bien Bien chequeadito eso Pues que cuando uno comparte Como que Dios a uno le abunda más a uno La comida Se le multiplica A veces yo digo Voy a hacer poquita comida hoy Y solo para tres personas Ah Cuando ya estoy terminando de cocinar la comida Voy mirando que hay un montón de comida Uy Le doy a todas las familias Si vienen visitas la doy también Y también hasta me sobra comida Como que Dios a mi me multiplica todos mis alimentos Si porque Mercy a veces quiere hacer poquita comida A veces solo para tres personas Y sale bastante comida Y como que me abunda Se multiplica Si Que al ratito viene gente Si Me estoy Me estoy comida toda la gente que llega aquí Si Aquí no me va nadie Nadie sin comer Aquí en esta casa Aquí voy a ir el arroz En esta bebida A ver Aquí queda bien rico el arrozito Vamos a echar el aceite Vamos a echar el aceite Vamos a echar el aceite Aquí tengo el aceite Ya ve Para hacer el arroz Ya van a ver Este muerto va a estar sabroso Ya tengo a Isabel Pacheco ahí Ya comiendo Ya la voy a comer Ya andaba visitando Y le digo vengan Ya está deleitando Isabel Pacheco Ok mis lindos seguidores Mis hermosas suscriptoras Ya le voy a echar los cubitos Miren dos cubitos al arroz Ya le eché cebollita Le eché chile picadito Cebolla picadita Con la gente Vamos a echar bien su cebollito Para echar el arroz Ya esta carnita Yo creo que ya está Te la voy a enseñar Te la voy a mostrar Te la voy a mostrar Me puedo que Con magrógrafo Ahí está ya miren Ya está hecha Solo para servir Ya quedó ya Ya van a ver Cuando termino el plato Cuando termino el arroz Cuando termino el arroz Miren los plátanos están hirviendo Mhmmm Plátano verde Entonces nos falta el arroz Para poder servir el plato ya Ya van a ver este Delicioso Plativo Que nos vamos a comer El día de hoy Bueno Bueno El arroz Mis listos seguidores Mis hermosas seguidoras Como pueden mirar Ya el arroz ya está hecho Solo listo para servir Miren aquí está el arrocito Bien delicioso Bien sueltecito Aquí están los plátanos cocinados Aquí ya están bien cocidos Y la carnita de cabeza de cerdo También ya está miren Miren que delicioso Que la hice guisadita Miren ensalzadita Ya está solo para servir Ahorita voy a servir el plato Para que vean Como quedó este delicioso plato Y es un plato Es una comida humilde Pero Es muy sabrosa Porque La carnita de cerdo Es bien rica Mhmmm Si A todo mundo nos gusta comer cerdo Bueno Vamos a echarle un poquito de juguito El arrocito Miren que rico quedó Ve Jugosito Vamos a echarle platanito Bueno Ahí está ya ve Vamos a echarle un poquito más de carnita Ok Como pueden ver Ya esta comida Ya está Vamos a ponerlo abierto Ahí está ve Lo vamos a acompañar este almuerzo Con un delicioso Coca-Cola Una Botella de Coca-Cola Vamos a tomar con este delicioso almuerzo Ok Si Entonces Como pueden ver Ya este platito exquisito Ya está Solo para comer Espero que les haya gustado Está Si Ok Mis lindos seguidores Y mis hermosas seguidoras Pues este video Hasta aquí llegó Espero que les haya gustado Este rico platillo Delicioso De carne De cerdo De cabeza de cerdo Con arrocito Y plátano verde cocido Ok Entonces Voy a despedirme Con el amor de siempre Que les tengo A todos mis seguidores Y mis seguidoras Que Dios me los bendiga Que Dios me los guarde En el pie con sus manos Muchas bendiciones Para todos ustedes Los quiero mucho Y hasta el próximo video Sigan suscribiendo Bye 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 Bye